Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes aquí en Bolivia. Siempre estoy contento de iniciar este proyecto, este programa. Para nosotros es importante, lo habíamos hecho por dos años en la galería, en el sitio. Y bueno, la pandemia un poco nos ha forzado a rearticular nuestra, no solamente nuestra manera de comunicación, sino también nuestras redes. Bueno, estoy bien contento acá, tengo una invitada especial. Analia Segal nos acompaña, una artista argentina que vive en Nueva York. Nos va a hablar sobre su proceso creativo y en especial sobre un último proyecto. Ella nos va a comentar más claramente sobre todo esto. Bueno, bienvenidas una vez más. Me alegra mucho estar acá. Les mando muchos saludos a todos los amigos que nos ven en todo el mundo. Bueno, Analia, te dejo que te presentes. Bienvenida. Hola, gracias Rada. Y bueno, qué ojo por darme la oportunidad de conversar y compartir el proceso, como decías, de la obra que se culminó en el libro que se llama El interior del interior, que recoge 20 años de mi producción desde que llegué a Estados Unidos en el 99. Si quieres, empezaremos por revisar un poco el portafolio, ¿te parece? Voy a compartir entonces la pantalla. Gracias. Voy a empezar mostrando un trabajo que en realidad no es parte del libro, sino algunos trabajos que forman parte de la... que están en el libro, pero este sobre todo que es un proyecto nuevo que hice a partir de la experiencia del confinamiento durante el COVID. Hola, buen día. Acá, otro tiempo, otro lugar, otro espacio vital. Una plataforma, un escenario vacío para imaginarlo todo desde la nada. Un borde que anuncia un posible borde. Cuatro esquinas para cambiar la dirección del recorrido. Una alfombra mágica suspendida que te transporta a destinos exóticos. Un borde que no va a ningún lado, pero que promete un abrazo durante un posible encuentro, desencuentro fugazmente. Una balsa a la deriva, en un mar de dudas y obsesiones. Un trampolín para saltar al vacío. Una alfombra mágica suspendida que te transporta a destinos exóticos. El primer trabajo que hice después del encierro, el aislamiento, acá en Nueva York, donde tomé la gran pausa y lo tomé como un ejercicio de resincronización. La teoría del exterior. Y el espacio de pensar en ese vínculo y la idea de la palabra, cuando uno realmente tiene algo para decir. Y me empezó a obsesionar y a entender mucho también cómo la gente compartía información y arte en las redes sociales. Y entonces pienso en esta serie que se llama Bitácoras de desencuentro, casi como mensajes en botellas digitales. Donde la idea es que el silencio que experimenté, donde empecé a escuchar mis latidos y mi respiración, en realidad se transformó en lenguaje y en acción. Y empecé a recorrer distintos paisajes tratando de entender de qué se trataban. Así que fue como, creo que lo tomo como un trampolín, de alguna manera, que pone en funcionamiento otros mecanismos dentro de la obra, a pesar de que con los mismos parámetros siguen funcionando, ¿no? En relación al cuerpo y al espacio y cómo uno habita estos lugares. Así que, digamos, un poco en la preparación de esta charla, mi formación y el diseño gráfico fue la carrera que estudié en Arte de la Universidad. Y a pesar de no haber hecho nada específicamente con el diseño gráfico en mi obra, salvo hasta el libro, digamos, fue el primer proyecto donde incorporé el lenguaje del diseño gráfico, la relación entre la palabra y el tema, un espacio muy potente y muy importante dentro de mi obra. Y en general siempre empiezo las charlas o a hablar de la obra con la imagen del hornero, que es el pájaro nacional de la Argentina, porque me interesa no solo como un objeto de diseño increíble, que construye un objeto arquitectónico, sino con esta idea de que además lo entiendo como una metáfora de la obra de arte, de alguna manera, porque el hornero construye el nido donde se siente seguro, que no siempre es una cuestión lógica, como en este caso. Y además tiene una característica también súper interesante, que es que pone huevos en ese nido una sola vez, y después hay otros pájaros que lo habitan. Con lo cual me parece siempre como una metáfora interesante de la obra de arte. Y por eso cuando llegué a Nueva York, que llegué con todo lo que traía en dos valijas, tuve que empezar a pensar qué quería decir esto de pertenecer y de construir un hogar de alguna manera, y empecé a utilizar las paredes, que era el primer espacio que tenía disponible para trabajar, y empecé a descubrir algunas cosas que eran, por ahí, experiencias que no había tenido en Argentina, donde la falta de espacio no era una preocupación, y empecé a ver que las paredes funcionaban de otra manera, porque la forma de construir en Nueva York, donde se construye con paneles, y hay un espacio en el medio, con lo cual empecé a escuchar a mis vecinos, y las paredes pasaron a ser un espacio liminal, de alguna manera, una especie de piel que protegía, pero a la vez escondía mensajes, y bueno, de hecho me mudé diez veces en los primeros diez años, con lo cual las marcas de los cuerpos que habían habitado en todos estos espacios pasaron a tomar una importancia mucho más de lo que yo esperaba, de alguna manera, y empecé a tomar ese concepto para producir la obra, que se limitaba al espacio de trabajo que tenía, era solamente un escritorio, y decidí que no quería que esa especie de carencia que aparecía como lugar de posibilidad de trabajo, limitara la dimensión de la obra, y entonces empecé a usar recursos, que yo llamo como tácticas de supervivencia, de alguna manera, para adaptarme y adoptar metodologías que me permitieran que la obra funcionara de otra manera, empezar a tener el plano de la galería como un espacio para recorrer las paredes, como el soporte para que la obra funcionara, y el recorrido, y en ese intercambio, el recorrido con el cuerpo guiaba dónde se instalaba la obra. Y de ahí surge toda esta idea de las protuberancias, siempre me interesó, además, viniendo en mi formación escultórica, la idea del roce y el tacto, casi como un arma escultórica, de alguna manera, el contacto físico en ese intercambio, inmediato con los objetos y con el espacio que nos rodea, me parece como una posibilidad muy importante, y lo fui traduciendo, de alguna manera, en distintos materiales que tenían que ver con el diseño interior de los espacios, aunque creo que, digamos, entiendo el diseño interior casi como un invasor, o lo traigo como una invasora irreverente, de alguna manera. Las primeras obras, perdón, son de yeso, son intervenciones en las paredes. Sí, son intervenciones directamente sobre las paredes, hechas a partir de moldes, con lo cual lo que en general hacía era estudiaba los planos de los espacios en los que se iban a exponer, veía cómo el cuerpo recorría estos en función a la arquitectura, entonces yo las columnas y todo ese tipo de cosas lo llamo accidentes arquitectónicos, de alguna manera, y la obra la ponía en diálogo con esos accidentes arquitectónicos, para que la gente las fuera descubriendo en el recorrido. ¿Y estas? ¿De qué son? Sí, pasó, digamos, usando esa misma metodología, empecé a intervenir otros materiales como los azulejos, y la primera traducción, de alguna manera, fue, o esto que yo te decía que lo uso como mecanismos de vivencia, fue la traducción de la tridimensionalidad, convertida, de alguna manera, en la apropiación de materiales existentes, de fabricación industrial, de alguna manera, y alterarlos. Y de ahí también vienen los azulejos, como este otro material que pasa a ser casi invisible por el uso en el espacio doméstico que tienen, y la obra pasa a ser, yo lo llamo testigo silencioso, de alguna manera, que derrumpe estructuras de grilla, los patrones en distintos materiales, o la superficie, como que la intervención es como rebelde en algún punto. O desafía también esta idea de la casa como un espacio de refugio, y la idea es pensarlo un poco desde otro. Y mantener lo que yo llamo un estado de alerta, que creo que eso también tiene que ver un poco con mi historia en relación a la Argentina, y haber crecido en los años 70 en la Argentina bajo una dictadura militar, y esta conciencia del estado de alerta es algo que aparece también siempre dentro de la obra. Esta es una que empecé a jugar con las palabras, también el significado de las palabras, con la idea del home sweet home, en vez de home sweet home, con esto de la idea de un espacio más complejo, y pensar en la casa como una promesa, porque uno sabe que al habitar el hogar no todo es color de rosa, y se transforma realmente más en una fantasía, o una expectativa, o un anhelo, que una realidad muchas veces. Y entonces lo que hice fue trabajar con una compañía que generaba estos felpudos, que para mí es un ícono de la casa americana también, donde es como se encarna la idea de la promesa de alguna manera, y los intervine con piezas de goma, con lo cual al entrar una otra pieza, que era una manera de generar esa reacción física, frente al desafío del significado de la casa, y lo hice sobre, digamos, la serie tiene los números de las 10 casas que vivían los primeros 10 años. Entonces este es Case Study Series 1447, ese era el número de la dirección donde vivía en ese momento. Y lo hice sobre todos los distintos felpudos que pude intervenir. Así que siempre tengo una relación cercana, de alguna manera, que una de las cosas que me preguntabas y que conversamos con el proceso industrial o con la manufactura de la obra, siempre están entre la idea de lo industrial y lo serial, y la intervención o lo único o el tacto. Es como esta idea de apropiarse y de creer que en realidad ese objeto pasa a ser único en el intercambio. Esta es otra de las imágenes que uso siempre en general, hablando de mi formación y de mi experiencia en relación a haber vivido en la Argentina. Me interesa mucho la imagen del iceberg, porque, bueno, es claramente, tiene una escala monumental, y sin embargo uno ve una parte, pero sabe y tiene la conciencia de que hay algo mucho más allá de lo que uno ve, entonces esta idea de la invisibilidad, pero desde ese lugar es en general lo que yo trato de trabajar con la obra, y por el otro lado creo en la idea de que uno podría descongelar un iceberg lamiéndolo, a pesar de que llevaría mucho tiempo, y para mí esa idea de sostener un gesto a lo largo del tiempo es otro de los conceptos que siempre me interesa trabajar en la obra. Annalie, ¿estás relacionada con el trabajo de Adriana Varejao? ¿Lo conoces? Sí, sí, desde ya lo conozco, sí. Y te parece que, bueno, mi pregunta es, ¿crees que hay como un discurso, en este caso, de género en las obras? Sí, en mi obra, desde ya, tengo como conciencia de eso, y además me parece uno de los aspectos importantes también de la obra. Justamente esta serie que estoy pasando ahora se llama Carl, en un vínculo complejo en diálogo con Carl André, donde de alguna manera desafían y penetran esta referencia a la obra de Carl André, además transformándola en algo suave, mullido, como penetrado, etcétera, etcétera. Así que la idea de género en mi obra es permanente, creo que lo trabajo más quizás desde el tacto o el contacto físico y el erotismo y la sensualidad que desde cualquier otro lugar. Me interesa eso, ¿no? Creo en la relación con el tiempo en función de eso. Y como, creo que ya nos estamos entrando al cuestionario, pero bueno, yo creo que ya deberíamos entrar nomás. Me pregunto, ¿cómo te aproximas al minimalismo? En esta obra, por ejemplo, ¿cuál es la referencia que hay entre el feminismo? Bien, como tu expresión orgánica, que no sé si la vamos a decir feminista, y el minimalismo, que en este caso ha sido una referencia a Carl André. Sí, creo que en mi caso la relación era de... Por ahí fue inicial cuando llegué a los Estados Unidos y de vuelta, me interesaba cómo generar un diálogo, porque estaba acá en el lugar, y fue una forma entre de educación de alguna manera, y sin embargo, la relación es... Perdón. El vínculo para mí es de cuestionamiento, no es un vínculo pasivo de alguna manera, era tomarlo, sí tengo una sensación de... Sí me interesa el lenguaje reductivo y ciertos aspectos formales del minimalismo, pero en relación a mi interés sobre el género, lo tomo como... lo cuestiono, digamos. No lo tomo pasivamente, cuestiono qué significa. Desde muchos puntos de vista, no solamente en relación a la masculinidad, sino también a la idea de consumo, a la idea de manufactura cereal, etcétera, etcétera. Me parece... siempre lo tomo como una referencia para cuestionar. Sí, me parece que está claro. Por eso, en realidad, digamos, esta imagen, que es otra de las imágenes que uso, que tiene que ver con mi proceso, para mí que son fundamentales, es la idea de la caminata, que es una meditación, yo llamo meditación en movimiento, la idea de la caminata a mi estudio, que siempre es, en realidad, el momento en el que logro resolver los conflictos, y la relación con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pensar en la idea del agujero como un portal, como una ventana. Y entiendo, digamos, genero las preguntas que, en general, en relación al diseño, como un problema y no como una solución. Incluso, bueno, acá, ya entrando en el tema del libro, creo que fue justamente lo que me pasó en función a pensar en por qué un libro, ¿no? Después de 20 años de estar fuera de la Argentina, me di cuenta que había una o dos generaciones enteras de artistas, críticos, curadores, etc., que conocían la obra, pero ya no me conocían a mí, y empecé a pensar qué era esto de ocupar el espacio. Y me interesó la idea de ocupar el espacio físico, creo que por mi formación escultórica y en relación con la materialidad, en un libro, ¿no? Y pensar en el libro como ese objeto, y usar mis recursos de diseño gráfico, pero bueno, con características únicas, de alguna manera, como que la idea era que tenía que ser un libro de cierto tamaño, de cierto volumen, de cierto peso, etc., etc., que me permitiera, y pensarlo como un puente, ¿no? Que me permitiera volver a formar parte de espacios físicos en algunos lugares, en Argentina y en otros lugares, pero a la vez usarlo como un mecanismo para una red, para construir una red. ¿El libro lo diseñaste tú, perdón? Sí, el libro, en realidad en esas caminatas de mi casa al estudio, surge en una, yo voy prácticamente una vez al año a la Argentina y trato de dar charlas en la UBA, donde yo estudié, pero además en distintos espacios o instituciones que hay en la Argentina en relación al arte o al diseño, y en una de esas charlas, sobre el final, una persona del público me preguntó qué proyecto quería, que iba a trabajar en el futuro, que no había yeso hasta ese momento, porque, digamos, en mi obra usé todo tipo de materiales, incluidos videos, instalaciones, etc., y entonces como tenía los 15 minutos de fama en ese momento sobre el escenario, dije, quiero escribir un libro antes de cumplir 50 años. Y otra persona del público al final de la charla se acercó y me dijo que ella había trabajado libros de artistas, etc., etc., y entonces, bueno, quedamos en contacto y volví a Nueva York y empecé a pensar en un libro, y para qué, y por qué, y qué me interesaba con el libro. Y entonces, literalmente, en esas caminatas de mi casa al estudio, la gente acá pone las cosas que no quiere más en su casa, las pone sobre la vereda, en unas cajas, etc., y hay mucha gente que pone libros. Entonces yo iba agarrando libros y llegaba a mi estudio y los abrí y trataba de entender de qué se trataba el libro, y empezar a pensar que era un libro para mí, desde mi obra, etc., etc., y bueno, de ahí surgió este libro, empecé a entenderlo en función a qué información quería poner, con lo cual generé, para mí, lo que yo llamo un coro de voces, me di cuenta que escribir en ese momento era algo que no estaba dispuesto a hacer o que no estaba capacitada para hacer, con lo cual convoqué a curadores, críticos, historiadores del arte de Argentina y de Estados Unidos que conocían mi obra, a mostrar distintos aspectos de la obra, y cada uno además tiene un estilo diferente, hay entrevistas, hay algunos que son más poéticos, otros que son más académicos, y algunos de ellos incluso son distintas visiones dentro de la obra, de hecho hay un texto de Elizabeth Smith que habla sobre la relación con el arte contemporáneo al minimalismo, y en contraposición o mostrando otro lado de eso, Cecilia Fajardo Gil habla de la relación de la abstracción con el género y Latinoamérica, dentro de la misma obra, y justamente esa era una de las cosas que me interesaba mostrar, pienso en la obra más por la capacidad o entenderla como un proceso calidoscópico en la lectura, que como una lectura unidireccional. Yo quisiera hacerte una pregunta, un poco para responder a algunos de mis estudiantes que siempre están pensando en esto, ¿cómo ves el criterio de originalidad en el arte contemporáneo en general? ¿Qué opinas sobre la originalidad? Y sobre la historia del arte, de paso. ¡Guau! Logré desarticular alguna de tus preguntas para no teorizar y me volviste a rinconar, pero no importa. La originalidad, no sé, casi podría decir que no sé si es algo que me parecía interesante. En realidad, solo lo pregunto desde tu propia perspectiva subjetiva. No estoy interesado tampoco en que empecemos a especular sobre la teoría de Latinoamérica. Yo lo que realmente, digamos, en mi proceso, más que originalidad, yo lo que siento es que desde la producción de obra, digamos, y lo interesante de hacer el libro es de alguna manera mirar obra producida durante 20 años, y tratar de entender qué pasa y cuál es el proceso. Entonces, no sé si es, no sé si nunca lo definiría como originalidad, pero sí hay una coherencia interna para mí. Y cada proyecto que yo trabajo informa y me prepara para así. De hecho, no sé si a veces tiene que ver con, no sé, tener algún síndrome de atención, pero claramente nunca trabajo en un solo proyecto a la vez. Y eso tiene que ver porque cada vez que descubro algo dentro de un proyecto, abre la puerta para otra posibilidad, que logro después desarrollar o trabajar en otro proyecto. Con lo cual se conectan, lo veo más como un tejido, como una red, que claramente no es una trayectoria lineal, pero sí es un gran entramado. Y para mí eso es esa especie de coherencia interna del trabajo. De hecho, siempre creo que la obra es, para mí, una confirmación de mi intuición. En general, empiezo con una gran intuición sobre un proyecto y después encuentro la manera, los materiales, los procesos, etcétera, para poder desarrollarlos. Y cuando lo termino, me doy cuenta que en realidad confirmaban si sucede, digamos, la intuición inicial. Y al mismo tiempo, hay un montón de cosas que uno va descubriendo y aprendiendo. No sé si eso contesta algo de tu pregunta. Sí, sí, está bien. Yo me quedé pensando en una de las cosas que dijiste hace poco. ¿Tú crees que el COVID va a cambiar el escenario o va a cambiar la práctica creativa? Y en el caso de tu propia perspectiva, ¿qué opinas de lo que le va a suceder a tu propia práctica en el proceso? Desde lo personal, absolutamente sí. y me parece que no me consideraría un artista contemporáneo. Digamos, me parece que lo que me resulta fundamental es estar en diálogo permanente y permeable con el momento histórico, ¿no? Siento, por un lado, que en ese sentido el rol del arte es un rol de privilegio, el de la reflexión. Y entonces me parece muy importante tomarlo, digamos. Tampoco creo que sea una respuesta, ¿no? No como una respuesta forzada, pero me parece inevitable que cambie, que se modifique. Y me parece que en realidad tiene que ver con el COVID, pero también tiene que ver con el siglo XXI. Yo creo que lo que para todos fue es un gran empuje a entrar en el siglo XXI, y tratar de repensar qué son los vínculos, de qué manera nos conectamos. De hecho, no sé si hubiera posible, nos hubiera llevado mucho más tiempo encontrarnos si no hubiera sido por el uso de Zoom, seguramente. Así que, en realidad, creo que hay un montón de cosas que espero que se queden y que van a ser inevitables, porque me parecen súper interesantes para pensar. De hecho, yo estoy trabajando en cinco proyectos a la vez en colaboración con gente de todas partes del mundo, sola desde mi estudio en Brooklyn, pero, digamos, son los proyectos en que estoy trabajando en este momento y me parecen lo más interesante que estoy haciendo. Oíme, regresando un poco a lo que teníamos pensado, me quisieras comentar por qué has decidido trabajar en el color rojo. En realidad, es interesante, me quedé pensando en esa pregunta cuando me la hiciste, porque, en realidad, el color rojo viene como reacción al color blanco, porque durante los primeros prácticamente diez años el color que usaba era el color blanco, pero solamente porque como la obra se integraba a los espacios de exhibición o colecciones, etc., el 99% de los espacios eran blancos. Y entonces funcionaba en relación a eso. Y cuando empecé a pensar en el color, en un momento, el color evidente o obvio para mí era el color rojo por ser un arquetipo que tenía que ver con un montón de temas que me interesan, ¿no? Y con esta cosa del fuego en relación a la casa, la pasión, la sangre, el amor, este, y en relación al libro fue también la continuación de lo mismo pensando en la influencia o mi interés sobre Carl Jung y su libro rojo de alguna manera y el impacto y la importancia en el arte en ese sentido. así que fue como casi inevitable de pensarlo. De hecho, el libro tiene un montón de versiones diferentes porque para mí una de las condiciones fundamentales es la distribución del libro y a pesar de que se mantiene ciertas cosas del formato, etcétera, las distintas versiones están hechas con distintos materiales y este que es la foto que se ve está hecho en cuero rojo y tiene que ver con el libro rojo y además con la relación con el cuero con la Argentina que me parecía como muy importante de que apareciera de alguna manera con esta cosa de la seducción, etcétera, ¿no? Y la relación con la piel. ¿Crees que el color rojo es un color identificable con las mujeres, perdón? No necesariamente. No lo tomo como una cuestión de género. Lo tomo más digamos en relación a... Me interesa por eso digo el arquetipo ¿no? Del rojo más con en relación al erotismo, a la pasión, al fuego, a ese tipo de vínculo que limitándolo al género. Me parece que es un color más complejo que la simplificación de ponerlo dentro de un género. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos el rojo en la bandera y representa como la muerte de nuestros caídos, de nuestros héroes caídos. Como estamos en el medio de Sudamérica nos peleamos con todos los vecinos, ¿no? Entonces, hay mucha sangre corrida. Es de otra cosa más. No me quedó claro, este, creo que me vas a poder ayudar en esto. ¿Cuál es tu relación con la manualidad? ¿Cómo fabricas las obras? ¿Cómo se hacen? Porque muchas de las obras las ves, pero no, no me imagino cómo están producidas. No sé si me puedes hablar de eso. Sí. No sé si querés que siga pasando imágenes o no. Sí, sí, las imágenes creo que van a ser más tarde. Pero, en general, digamos, las obras siempre para mí es importante mantener un balance entre el lenguaje reductivo, por ahí la connotación gráfica, la potencia de la síntesis y la relación con la abstracción. aunque de alguna manera que sea hecha de manera artesanal, para mí se tiene que ver como una superficie ¿no? como fluida. Entonces, digamos, borrar la marca de la mano en realidad no es un gesto minimalista en ese sentido para que sea industrial, sino es en realidad para encontrar un vínculo que tiene que ver más con esta idea de deslizarse o con resaltar lo sensual, ¿no? Así que de ahí viene la presión que al que aspiro en las obras y muchas obras también en realidad surgen como intervención en ese trabajo desde ese lugar. Son objetos que existen en el mercado como los azulejos, digamos, los azulejos hoy no son producidos en realidad por la cerámica azul en Guadalajara, pero originariamente cuando los empecé a hacer eran azulejos que yo fui, compré e intervine y bueno, funcionó de esa manera. Pero si no, hago intervenciones sobre, o trabajo con fábricas, etcétera, donde trato de entender cuál es el mecanismo o el sistema de producción industrial y de alguna manera lo altero, ¿no? Que es una forma que en realidad me interesa mucho también trabajar en ese sentido. Esta es una versión de una animación digital del libro donde se ven las imágenes de la obra que me interesaba mostrarlas no solamente como documentación sino como realmente como una obra en función a la página de alguna manera por eso están cortadas o intervenidas digitalmente e incorporar la línea y el dibujo para mostrar un proceso y forma de pensamiento de alguna manera. Pero el libro funciona de la misma manera. Acá la única diferencia es que lo muestro en una animación para que como otra versión posible leer el libro es que bueno me apoya esto de volver a la página en blanco ver qué pasa con las palabras cuando desaparecen y siempre además me interesaba pensar pienso en la página y las palabras como en relación a la poesía concreta siempre eso es algo también que me interesa y creo que tiene que ver con mi formación por ahí con el diseño y la manera y el arte un negocio que es compartido en ese sentido. hay una cosa que no sé si quisiera preguntarte así que bueno si quieres ¿estas obras pueden moverse en el mercado y tienen como un espacio en el mercado? ¿estas? Bueno en general tu práctica tienes galería te represento la galería puedes venderlas Es una obra difícil de vender creo que yo soy un artista difícil de vender en ese sentido porque durante muchos años pasé por un lenguaje tan diverso de alguna manera desde en relación a los distintos materiales y procesos etcétera y durante muchos años antes a las galerías les costaba más entender cómo sacar eso esa obra por suerte creo que eso cambió y ha cambiado mucho también la relación entre el arte y el diseño cambió muchísimo que inicialmente te diría que también era como un confuso o una pregunta que surgía todo el tiempo ¿no? de dónde venía la obra mi trabajo en los funcionó hasta ahora más fluidamente de alguna manera a nivel institucional y por el otro lado creo que soy una persona que trabaja muy despacio también entonces los proyectos son largos y terminan concretándose en un cuerpo de obra que lleva varios años en desarrollarse y para mostrarlo necesito espacio entonces mostrar fragmentos muchas veces no es lo que más satisface a la gente para ver entonces funciona a veces mejor cuando dentro de un espacio institucional o cuando son muestras que están armadas de una manera más global digamos la obra en ferias etcétera etcétera creo que no no tiene es una obra creo que demandante reconozco que creo que demanda una pausa en el observador para tratar de entender y mirar un poquito más allá y entonces a pesar del fuerte impacto visual creo que para entender hay que o no como tomarse un poco de tiempo y eso hace a veces más difícil para que sea el mercado Te voy a hacer una pregunta chistosa ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que depende se podría dar varias respuestas depende del día depende del momento y a esta altura de mi vida te diría que creo que lo mejor que me pasa es aceptar la carrera como va funcionando y en realidad yo ir trabajando en funcionar eso lo más importante para mí fue mantener la continuidad de la producción y entonces en función a eso creo que fui adaptándome a las circunstancias tomando todas las posibilidades posibles y además creo que cada proyecto también tiene su propia vida y su propia forma de circulación ¿no? por ejemplo el proyecto el libro tiene su propio espacio su propio campo y me ha dado y me sigue dando oportunidades permanentemente entonces creo que uno alguien me dijo una vez que la carrera de arte es una carrera de distancia no de velocidad y bueno y bueno trato de mantener eso trato de mantener el eje permanentemente en función a eso así que me considero exitosa en la posibilidad de seguir haciendo obra y haciendo obra en la que yo creo todo el tiempo y creo que por supuesto siempre uno quiere más y me gustaría otro tipo de cosas pero pero bueno voy adaptándome al ritmo y a las posibilidades que se van presentando y que puedo generar con la obra que hago ¿cómo te imaginas hacia el futuro entonces? tú en 10 años ¿cómo te imaginas? ya no es tan social así que perdón no creo que digamos el ámbito mi relación con la estructura académica e institucional me permite ese ritmo por ahí que tiene que ver con proyectos más largos más complejos etcétera y poder producir la obra desde ese lugar hoy me interesa cada vez estoy colaborando más con gente y también creo que es algo que me imagino haciendo cada vez más y explorando nuevos aspectos de la obra como te comentaba cuando hablábamos en estos días digamos estoy haciendo proyectos donde estoy usando mucho más mi cuerpo por primera vez estoy tomando clases de voz y empezando a usar mi voz y a escribir y digamos usando recursos que no imaginaba años atrás que iba a tener ni que iban a formar parte de mi obra así que es un descubrimiento permanente y el uso de la tecnología que me parece fundamental Genial Dime No, te iba a pasar imágenes de esta que fue la muestra que hice en el Aldrich Museum hace dos años que fue de vuelta una de estas muestras que me dio la posibilidad de mostrar todo un grupo de obra dentro del mismo espacio que se llamaba Contra la Pared y entonces acá en realidad tengo fragmentos de una serie de videos que es una trilogía de videoanimaciones que hice hace ya ocho años atrás cuando me di cuenta que yo empezaba a tener un diálogo bilingüe permanentemente en mi cabeza y entonces miraba a mi obra tridimensional escultórica instalaciones etcétera y sentía que no hablaba el mismo lenguaje que yo estaba hablando porque el lenguaje había empezado a incorporarse a mi vida de una manera muy fuerte de alguna manera y entonces lo que hice fue empezar a editar libros de audio para aprender inglés y español y como siempre trabajé el concepto del hogar tomé los tres cuentos infantiles icónicos que son la caperucita roja los tres chanchitos y el patito feo porque me parecía la forma literaria más intrínsecamente ligada a la idea del hogar y entonces entre esos dos formatos de alguna manera escribí tres historias y las convertí en una trilogía que se llama Inland y este es un fragmento de uno de esos videos lunes miércoles de uno de esos videos de uno de esos videos Gracias. Esta trilogía son, como decir, obviamente son tres videos, y en cada uno lo que hago es tomar elementos del diseño interior, como empapelados, ventanas, etc., y los proyecto a gran escala dentro de los espacios, y era la primera vez que podía mostrar los tres videos en conjunto, junto a otras obras. Les voy a mostrar un pedacito más de uno de ellos, de otro. A ver si funciona. Enough, enough, it's never enough. Ten cuidado. This is not the right road. Tap, tap, who's there? Me. Why me? Why me? Why are you doing this to me? No entiendo. No comprendo. No quiero olvidar. Let it go. Let it go. Just say no. Why you are so happy? Who is there? What great arms you have? What great ears you have? What great eyes you have? What great teeth you have? Hmm, what are you looking at? And what are you doing in my bed? ¿Cuándo vuelves por aquí? ¿Qué te muestra el espejo? Tap, tap. Who is there? Una mujer. ¿Cuál, cuál? Can you keep my seat? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un misterio? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, baby. Oh, baby. Baby or no baby. Apúrate. Don't arrive late. What do you need? What are you looking for? What are the things that really matter to you? Someone, something. What are my choices? Something, someplace. ¿Quién es ahí? Una esposa, una casa. Expire la alfombra. Barra el piso. Lave las ventanas. Revuelva la sopa. Stay home. Work every single day. Who's working harder? Alte. Esto no es correcto. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? ¿Tú puedes? Hay una nueva. Perdón. Quería mostrar este fragmento, sobre todo que es Inlandos, y obviamente estos son pedacitos de caperucita roja, por esto que me hablabas y me preguntabas en relación al género, con lo cual muestra que en realidad lo que yo uso dentro de los cuentos también son fragmentos emblemáticos, de alguna manera, y trato de darles vida de otra manera, y uno las palabras sin gramática ni traducción oído. Creo que cada lenguaje, también cada idioma, en realidad tiene un ritmo vital de su cultura, de alguna manera, y me interesaba también la idea de pensar que el lenguaje es un agente de inclusión y de exclusión. Y entonces, como inmigrante, uno tiene la experiencia permanentemente de esto, de sentirse desde afuera por no entender, y entonces era para mí importante que hubiera estos momentos donde hay conexión entre el sonido, el lenguaje y la imagen, pero hay grandes momentos de desconexión, digamos. Incluso el sonido que genero, que son efectos especiales dentro de tareas domésticas, etcétera, no siempre está en sincronía, pero a veces hace que todos se muevan y reaccionen, etcétera. Así que lo pienso, en realidad, como paisajes sonoros, o como dentro de este mundo lingüístico, idiosincrático, este idioma que yo empecé a generar combinando las palabras. Que, como te decía antes, es lo que yo siento que me pasaba en la cabeza todo el tiempo. Así que, en realidad, fue usar algo parecido que venía haciendo, o traducir lo que venía haciendo con los materiales, anteriormente, en estas videoanimaciones, donde además creo que la animación es casi el programa más escultórico, de alguna manera, dentro de la imagen y movimiento. Me permite mucho explorar la idea del espacio, que me interesa. El lenguaje es fascista. ¿El lenguaje? ¿El lenguaje es fascista? ¿Suacista? Fascista. Fascista, de fascismo. Ah, sí, sí. Bueno, la otra cosa que descubrí es que también los libros de audio son comandos. Entonces, también tienen un tono y una forma para ser imitados, de alguna manera, que son un mandato, que tienen también los cuentos infantiles, etcétera, y de hecho, digamos, hago mucha investigación en distintas interpretaciones. Obviamente, con mi contexto argentino y haber crecido en Buenos Aires, la influencia del psicoanálisis siempre está presente. Con lo cual, todas las interpretaciones sobre los cuentos infantiles me interesan muchísimo, y hago mucha investigación en eso para entender cuáles son los mecanismos en los que funcionan, en esta idea de los mandatos, de los terrores, me interesan temas existenciales, ¿no? Digamos, no los veo como cuentos infantiles, sino como plataformas para hablar de ciertos problemas. Este, y de alguna manera, creo que el lenguaje, digamos, la idea del aprendizaje del idioma, también tiene mucho que ver con esta relación con la transmisión de la cultura, etcétera, y por eso también me interesaba incorporarlo en estos videos. Hay una parte que me gustaría tocar, pero no sé, creo que me dijiste que no. ¿Cómo encuentras tu condición de emigrante en Nueva York? ¿Cómo la experimentas y si se ve proyectada en tu obra? Sí, no, no tengo problema de hablar para nada, porque es una parte fundamental de mi trabajo. Creo que es el lugar desde el cual miro, no solo genero la obra, sino que además miro el mundo desde ese lugar. Y creo que además, después de cierta cantidad de tiempo de estar fuera de la Argentina, uno ya pasa a estar en una especie de océano, o sea, no perteneces a ningún lugar. La inmigración es un estado, te diría. Con lo cual, forma una parte como muy fuerte de mi manera de pensar y de tratar de entender, de estar todo el tiempo como buscando. Es como una relación amorosa y frustrante, ¿no? Entre la búsqueda de la permanencia permanente, ¿no? Y esto de tratar de entender dónde uno está parado. Así que, digamos, desde lo... No sé si tu pregunta tiene que ver con algo práctico, pero desde lo filosófico, es profundamente estar relacionado con mi manera de existir en esta ciudad, desde ya en este país, y la manera de producir la obra. Pues en realidad, no, si me respondiste la pregunta. Yo me pregunto, lo que me queda es pensar si crees que Nueva York es un ente ajeno a los Estados Unidos. Si crees que si vivirías en Los Ángeles, por ejemplo, tu experiencia sería... Creo que cuando me vine a vivir a Nueva York, cuando vine a estudiar, me parece que vine, digamos, a hacer una maestría, Había un amigo de mi familia, en realidad, que es una persona mayor que vivió en muchísimos países como inmigrante, habiendo tenido que salir por persecuciones políticas, y no me olvido nunca, porque él me dijo, uno termina viviendo en el lugar que te permite crecer. Con lo cual, nunca pienso en Nueva York como un destino, fue el lugar en el que pasaron al día de hoy 21 años, en el que estoy, no sé qué será después de esto, pero creo que uno termina quedándose en el lugar donde empieza a encontrar tierra fértil para ciertas cosas. Y de ahora ha sido para mí muy productivo, no creo que sea el destino de nadie específicamente, pero en mi caso creo que funcionó, me ha dado la posibilidad de generar una vida personal y profesional que, bueno, creo que me siento, hasta ahora por lo menos creo que ha sido productiva. Bueno, una vida que de todos modos no hubieras podido hacer en otras ciudades, que tienen como escenarios culturales. Hay una cosa que sí descubrí profundamente, estando acá, y es que no soy nostálgica. Con lo cual, nunca pienso hacia atrás, de alguna manera, en lo que pasó, pero por el otro lado creo que la manera en la que para mí fue productivo estar acá, es no comparar, porque creo que cada sistema me dio muchísimas cosas. Digamos, de hecho, la educación que yo tengo y con la que vine a esta ciudad y a este país, que fue la educación gratuita en Argentina durante 150 años antes de que yo pasara por la universidad, fue fundamental, y sigue siendo fundamental a tal punto para mí que cada vez que voy a Argentina tengo la posibilidad de que yo estudie, etcétera, que hoy da clases y son profesores, y voy y doy charlas y hago trabajo con los estudiantes, porque me parece fundamental. Nunca me desconecté de la Argentina desde ninguna manera, pero lo que trato de hacer sí es, como te digo, con esto de haberme dado cuenta que no soy nostálgica, es que trato de generar vínculos nuevos, digamos. No vuelvo a Argentina pensando en lo que dejé, sino que estoy todo el tiempo tratando de ver qué es lo que se está produciendo en ese momento, o a quién puedo conocer, o qué está pasando en el momento en el que estoy. Y para mí eso, por ahí es una actitud vital, ¿no? Tiene que ver con la forma de conectarme desde el presente, en ese sentido. Este, me parece que está claro. Me gustaría, a la gente que nos está oyendo en público, del público, me gustaría, si hay preguntas, me gustaría que labramos como justamente el terreno para eso, así que tal vez sería ese el momento. Creo que, creo que no hay preguntas. Bueno, si querés, voy pasando, terminando con las cosas de la muestra del museo. Comentaba que tenía la trilogía de videoanimación, otras dos piezas, que la pieza de atrás, es una obra que yo llamo Blind Volumes, que hace referencia a, surge en realidad, digamos, a mí siempre te diría que la literatura es una de las influencias mayores que tiene mi obra, mi manera de producir, y es una referencia a una anécdota, o un hecho, en realidad, histórico, que tiene que ver con Borges, cuando lo nombran la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, al mismo tiempo él empieza a quedarse ciego. Y entonces siempre me obsesionó esa coincidencia, ¿no? Que parece como irónica en algún punto, esto de tener todos los libros del mundo a disposición, y a la vez no poder leerlos, y como yo al mismo tiempo estaba ya pensando y generando el libro, empecé a pensar en esta idea del volumen, del libro como volumen desde lo físico y geométrico, además del libro, y generé esta especie de biblioteca que además tenía, digamos, volúmenes geométricos que eran estos objetos, y formas deformadas que venían de la obra anterior, y por eso los llamé Blind Volumes, se generaban esta especie de biblioteca tácita espacial en la pared, incluso con dibujo directamente sobre la pared, de estos volúmenes que parecían que estaban como, que podían llegar a aparecer, o que eran más de algunos otros que se habían ido. Y esta otra pieza, que en realidad es una alfombra, que lo que hacía era interrumpir la circulación de la gente cuando llegaba a la sala, porque era un rectángulo muy grande, y yo quería que la gente circulara, y tejí 150 hilos de lana al techo, que surgían del centro de la alfombra, como se ve acá, y la alfombra se llama Aleph, también haciendo una referencia a Borges y al libro, y se convirtió en una especie de columna, jaula, etc. Y me interesaba el contraste de la fragilidad de la lana, digamos, una especie de tela de araña de alguna manera, y un objeto de diseño que en realidad te interrumpía el paso, y que algo que parecía frágil tenía la potencia de hacerte modificar el curso o el camino. Así que estas obras formaban parte también de la misma obra, y después se mostraba la trilogía de videoanimaciones. ¿El tapete está tejido a mano o está... Sí, el tapete en realidad es una colaboración que vengo trabajando con un grupo en Chile, producido por una persona en Argentina. Es un proyecto que surgió hace ya como 8 o 9 años, en una colección de alfombras que yo hice, y de ahí fui usando las alfombras de distintas maneras dentro de mi obra. Y como ves, el color rojo siguió tomando preponderancia dentro de la obra. Sigue funcionando. Sí, alguien me hace un... Acaban de hacer una pregunta en relación justamente a tu práctica de diseño y cómo las desenvuelves las dos juntas. Sí. ¿Hay una pregunta específica? Sí, ¿cómo relacionas tu práctica de diseño o con la de tu práctica de diseño? La verdad que, digamos, obviamente surgen prácticamente simultáneamente de alguna manera, o no, en realidad, digamos, yo empecé a trabajar en escultura antes de entrar en la universidad, etc., y empecé a trabajar en materiales tradicionales como la madera, el mármol, la cerámica, etc., y después había una especie de mandato tácito familiar que tenía que ver con una educación formal en arte. En Argentina, en ese momento, la escuela de arte era para mí demasiado clásica y no me interesaba, y por eso decidí entrar en la Universidad de Buenos Aires y opté por la carrera de diseño gráfico, y ahí empezaba esa circulación paralela, ¿no? De las dos prácticas, de alguna manera, entre arte y diseño, y un diálogo poroso entre las dos. Creo que, para mí, una... Digamos, nunca me consideré diseñadora, pero sí me interesa el diseño como una respuesta o como un testigo a la producción cultural de cierto momento histórico. Y lo uso en mi obra en relación a eso, pero también porque me interesa entender los procesos industriales muchas veces, intervenirlos e incorporarlos dentro de mi obra, que son como testimonios, ¿no? De hecho, los estantes son de Ikea, por ejemplo. Y la fabricación de los tapetes o de las cerámicas es algo que, digamos, que yo estoy subirtiendo los procesos normales. Entonces, trabajo en diálogo con las fábricas para ver cómo hacer para generar esta otra cosa. Y eso me parece un proceso muy enriquecedor. Así que, digamos, no creo que uso el diseño para solucionar problemas, no me interesa desde ese lugar, no me creo capacitada para eso, sino como un amigo dice, en realidad, para hacer más preguntas. Así que es como siempre una... Estar cuestionando qué quiere decir eso. Y me interesa el objeto cuando uno cree que es el propio, ¿no? ¿Y qué pasa en ese intercambio? Hay una cosa que me parece que, bueno, la voy a simplemente hacer notar. Me da la sensación que la pantalla está virando un poco el tono del rojo, ¿no, Analia? Ya no sé si te has dado cuenta. Ah, no. Me parece que el... No sé si es mi monitor, pero tienes el número del rojo que utilizas, el tono del rojo. ¿Tengo el número del rojo? No, no tengo el número del rojo. Porque me da la sensación que por lo menos mi monitor la está viendo un poco distinto a la que ya lo había visto antes. Pero bueno. ¿Quién sabe, no? Es que el tono original es un poco... Es bastante amoroso, ¿no? Está vibrando, por eso. El rojo es bastante amoroso, ¿verdad? Es así como muy de corazón de amor. De Coca-Cola. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Bueno, va cambiando, ¿no? Tiene un espectro, en realidad. Va cambiando de amoroso a salvaje. Súper. Bueno, hay solo un par de felicitaciones. Raquel te manda saludos, te felicita. Gracias. Ya no hay más preguntas. No sé si... Podríamos creo que ya cerrar. No sé si tienes algo que decir para cerrar. No, agradecerles a Raquel, a vos y a Kiosko de vuelta la oportunidad. Como te comenté, en cualquier momento llegará una copia del libro para la biblioteca. Y espero que nos conozcamos personalmente cuando se pase toda esta locura que estamos viviendo. Nos sobrevivamos, sí. Exactamente. Genial. Muchísimas gracias. Y además agradecerle a Claudia la conexión. Desde ya que vi que... Agradecerle mucho a Claudia. Sí. Claudia, siempre le agradecemos a Claudia. Es una gran amiga. Es alguien que nos ha apoyado muchísimo. Esta es una de tantas colaboraciones. Le agradezco infinitamente. Es un colaborador serio. Y bueno, siempre las gracias. Gracias a ti. Lo que hablábamos antes de los vínculos y de los puentes. Y definitivamente es una de las grandes posibilidades de hacer un proyecto como el libro. Tener este tipo de intercambios. Así que gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a mí. De hecho, me parece que el proceso está muy claro. Y sí, creo que de hecho lo articulas muy bien. Lo entiendes bastante bien. Has dejado todo muy claro. Mis preguntas creo que han sido simplemente de apoyo. Te agradezco mucho, mucho la compañía, el tiempo que nos has brindado. Y bueno, nos despedimos por la noche de hoy. Gracias, amigos. Estamos en la Feria del Libro esta semana. Así que si nos quieren acompañar el fin de semana, estamos en el Pío Benio. Les mandamos un gran saludo. Cuídense. Les mandamos un gran saludo.